El club de los años dorados de la tercera edad cumplió 25 años, un lugar donde además de ver por los adultos mayores de Cancún se promueve la cultura en general y sobre todo les da la oportunidad de permanecer activos, de generarse un ingreso y mantener las tradiciones del norte de Quintana Roo. Es una institución civil de servicio social sin fines de lucro. Su existencia obedece a la necesidad de proporcionar atención y oportunidades para la recreación, actividades culturales y para el bienestar físico a personas de 60 años en adelante, sin distingo de estatus social, económico o político, raza o credo. En total tienen 180 miembros, principalmente mujeres, y ha crecido paulatinamente, sin anuncios, sin convocatorias, solo por la recomendación de la gente. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo. Notimex.